Estrenada finalmente la versión 1.0 en Steam el 13 de diciembre de 2022, y después de haber estado disponible con acceso anticipado para los más impacientes mientras se perfilaba la primera actualización oficial, una servidora ha podido viciarse de lo lindo 50 horas para traeros este de vicio con Potioncraft Alchemy Simulator. Dentro intro. ¡Suscríbete al canal! Y diréis, ¿qué es Potioncraft Alchemy Simulator, Mei? Pues un indie muy chilao desarrollado por NicePlayGames, donde deberemos encarnar el papel de un alquimista recién llegado a una pequeña aldea. En ella nos asentaremos, daremos a conocer y ayudaremos o no a sus habitantes mientras nos iniciamos en el fantástico mundo de la alquimia. Una premisa muy sencilla que una vez pasado el tutorial nos introduce en este videojuego de simulación y donde solo dispondremos de 5 pantallas para interaccionar. La superior, que englobaría nuestro dormitorio en el que tendremos nuestro catre y pasaremos al día siguiente guardando con ello nuestra partida. La central, donde quedará desplegado el mapa de alquimia en el que trabajaremos en el desarrollo de nuestras pociones. La inferior, donde descubriremos el sótano y deberemos montar nuestra máquina de alquimia con el fin de crear reactivos alquímicos legendarios. La pantalla derecha, en la que se abrirá nuestro jardín personal. Y por último, la pantalla izquierda, donde se ubicará nuestra tienda y nos veremos las caras con nuestros clientes y aquellos comerciantes que deseen ofrecernos servicios o contratar los nuestros. Porque siempre se necesita un alquimista para cualquier roto o descosido. De este modo, nuestra misión, además de satisfacer en la medida de lo posible a nuestra clientela, quedará determinada por el libro de alquimista, uno en el que se detallan los objetivos clasificados por capítulos y que nos dotará de puntos de experiencia que poder invertir en una serie de aún reducidas habilidades. Estas nos servirán para agilizar nuestro recorrido por el mapa de alquimia, para darnos un mayor porcentaje de visibilidad en el mismo, teniendo un alcance visual más óptimo de cara a localizar las siguientes pociones que desconocemos, o bien para mejorar nuestras habilidades comerciales a la hora de regatear o encontrar productos de los comerciantes a mejor precio. Por otro lado, a medida que avanzamos en el camino del alquimista, a través de nuestras transacciones y la creación de pociones, alcanzaremos cierto nivel de popularidad y reputación, ya sea buena o mala, pudiendo comprar unas determinadas mejoras para nuestra máquina del sótano, sin la cual será imposible la creación de sustancias, cristales y sales que nos agilizarán nuestra tarea. De tal forma, vendiendo pociones subirá nuestra popularidad en el pueblo, denotando que sabemos cuál es la opción más acertada para cada caso que llame a nuestra puerta. De principio, los ciudadanos vendrán con un problema y tras escucharles tendremos que descubrir qué poción se adecua a su petición de todas las que podemos descubrir. A veces, incluso, podrán ser pociones diferentes, pues las solicitudes serán tan ambiguas que para recuperarse tras una batalla podría ser válida tanto una de sanación como también una de maná, por ejemplo, si el solicitante tiene aspecto de lanzador de conjuros. No obstante, previos a vender o hacer ninguna poción, necesitamos los componentes. De inicio empezamos sin nada. Cero monedas con las que comerciar y cero unidades de todo o casi todo. Tal y como os dije antes, disponemos de un jardín. En él, cada mañana, podremos recoger un determinado número de plantas aleatorias. Muy aleatorias. En mi caso, pensé que podríamos encargarnos de cultivar algo en esa pantalla. Y de hecho, en futuras actualizaciones, la desarrolladora quiere ahondar más en ese aspecto en concreto para no depender tanto del comercio. No obstante, hasta entonces, Servidora ha roto el sistema monetario del juego, mejorando la parte del árbol de habilidades relativa al regateo y la negociación. Veía que no tenía suficientes plantas para explorar mi mapa de pociones y alquimia, y derivado de esto, me dediqué a comprar aquellas más baratas en el panel del arborista y del abuelito micólogo. Dos personajes que, una vez cada ciertos días, nos visitarán con distintos productos y ofertas, así como alguna que otra petición de una poción en concreta que, de ofrecérsela, nos harán un considerable descuento en sus precios. Pero hasta completar el árbol de habilidades y de esa rama en concreto, diariamente deberemos visitar nuestro jardín para disponer de unos componentes extra. No obstante, en la actualidad, el juego está pensado para que comerciemos y nos hagamos con más componentes de los que nosotros podamos cultivar o recolectar actualmente. Una vez con ellos en nuestro inventario, podremos situarnos en el mapa y emplear los patrones de seguimiento de cada planta para mover la poción hasta su destino. Machacando el componente o la planta en el mortero, desplazaremos el cursor de la X por donde queremos avanzar por el patrón del mapa. Una vez conformes, echamos el ingrediente en el caldero y removemos para seguir la línea marcada, con cuidado de no chocar contra los muros esqueléticos que harán que fallemos en esta creación alquímica. Y cuando estemos sobre la silueta de una poción, solo tendremos que avivar las llamas para crearla. Es un sistema que no me termina de desagradar. Es dinámico, divertido y da lugar a una especie de puzzle y previsualización en nuestras cabezas que te mantiene atento, junto con el hecho de saber medir bien dónde colocar la X, que marcará el fin de la ruta de ese componente que tenemos en el mortero. Pudiendo complementarlo con otros, variando la línea de puntos a seguir, resultó muy gratificante además descubrir que con el cazo para el agua puedes encajar mejor la forma de la poción en un sitio si te pasas de largo. Esto, encajar la forma de la pócima en su silueta en el mapa, hará no solo que la poción sea más fuerte, sino que su precio en el mercado sea mayor en comparación con una débil. Además, habrá clientes que te soliciten una pócima de este nivel o incluso una combinación de diferentes efectos y niveles. El primero es para una débil, el segundo para una intermedia y el tercero para una poción fuerte, quedando así otros dos huecos libres para posibles efectos añadidos que deberemos buscar por el mapa de así querer añadir la receta a nuestro libro. Y hablando de libro. Este no será infinito. Un mago se pasará una vez cada pocos días ofreciéndonos, además de posibles piezas para nuestra máquina, recetas alquímicas para la misma y una serie de hojas que poder añadir a nuestro libro de recetas. Pues hacer una receta lleva tiempo, además de recursos, y tener que repetirlas nos ocupará muchísimo más si no registramos su proceso y las guardamos. De esta forma, cuando nos encarguen la poción de piel pétrea, si la tenemos en nuestro libro, solo tendremos que buscar su etiqueta y comprobar si disponemos de los ingredientes para llevarla a cabo. Obviamente, estas recetas e ingredientes pueden variar, perfeccionarse en vista del número de componentes que dispongamos en cada momento, siendo por ello indispensable disponer de esas hojas extras para que, de una misma poción, tengamos diferentes recetas con distintos componentes. Como punto negativo, y que ahonda en un ligero trastorno obsesivo compulsivo, me hubiera gustado ver no solo que tuviésemos un libro de recetas, sino una pequeña estantería con varios tomos donde ordenar debidamente cada cosa y hacer más separaciones. Componentes legendarios por un lado, pociones protectoras en otro, curativas y de maná por otro, etc. ¿Quién sabe? Quizás termine introduciendo este método. Servidora acabó con un libro a rebosar de etiquetas y hojas, todas ellas personalizadas, pues el aspecto de cada poción, a pesar de venir en su envase y etiquetado básico, podrá ser modificado a nuestro gusto para diferenciar una de otras de un simple vistazo. El asunto de las recetas legendarias, las sustancias alquímicas que podremos crear en nuestra máquina del sótano. Hasta la fecha son el nigredo, el albedo, la citrinita y la piedra filosofal, junto con la sal del vacío, la sal lunar, la sal soleada y la sal filosofal. Las sales, estas últimas, contarán como base de ingredientes, pudiéndolas tener a un lado de nuestro caldero para un uso determinado cada una de ellas, mientras que los primeros componentes, el nigredo, el albedo, la citrinita y la piedra filosofal, servirán de base para la creación de dichas sales. En principio, a raíz de la creación de estas sustancias, descubriremos por nuestra propia cuenta tanto que una poción puede tener efectos adversos, tal y como os he citado previamente, como que la combinación de estos puede ser desordenada en nuestra base de pociones. Me explico. Para el rubedo, se nos solicita una poción fuerte de sanación, de tres puntos, complementada con dos puntos de fuerza física, de modo que estamos ante una poción fuerte de sanación y una intermedia de fuerza física. Bien, pues por conveniencia, podríamos tener guardada la receta de dos puntos de fuerza física y luego buscar los tres puntos de sanación, o por el contrario, hacerlo a la inversa, tener nuestra receta de sanación de tres puntos y añadirle los dos de fuerza después. Siguiendo la clave matemática del orden de los factores no altera el producto, esto facilita en gran medida el proceso creativo de cada pócima para los componentes legendarios alquímicos, por lo que queda en nosotros decidir la mejor ruta a seguir y planificar en base a los ingredientes que tengamos y también de las recetas que tengamos guardadas en el libro, siendo así fundamental que tengamos hojas libres para registrar todo este proceso. Respecto a la reputación, algo que me gustó mucho fue que de inicio nos vienen personajes de toda índole, guerreros, ladrones, pueblerinos con dudosas intenciones sobre los cultivos de su vecino. Nuestro karma variará en según qué medida. No obstante, llegado a un punto de la aventura, podremos decidir si vetar a un determinado perfil de clientes. De elegir vetar a personajes de dudosa moralidad, a partir de entonces solo seremos visitados por aquellos adalides del bien y la bondad. En caso contrario, si elegimos apoyar el lado conflictivo de la sociedad, aquellos que entrarán a nuestra tienda dejarán bien claras sus intenciones y vertiente malvada, y esos repercutirá en el camino a seguir para nosotros determinando en unas pociones mucho más dañinas. Como digo y recalco, es la versión 1.0. Al ser un indie y estar alojado en sus primeras fases de desarrollo y expansión tras el periodo de Early Access, aún se siente algo desvalido y con poco que ofrecer, pero aún y con todo ha resultado una verdadera sorpresa para quienes disfrutamos de estos ratitos muertos con los que rellenar partidas cortas. Este aspecto, el hecho de encontrar poco contenido disponible, se ha visto reflejado también en las bases alquímicas. De primeras, dispondremos de la base alquímica del agua, que si bien nos servirá durante los primeros compases de los capítulos para ir entrando en materia. A medida que avancemos comprobaremos que habrá algunas pociones que se mostrarán volcadas o que incluso su silueta esté al revés en el mapa de alquimia. Este detalle se podrá solventar con el asunto de las sales, derivadas de los componentes legendarios. Sin embargo, también comprobaremos que la base acuosa de la que parte mayoritariamente nuestra selección de pócimas no es la única. Y es que el mago, el mismo mago con el que comerciamos para las hojas de nuestro libro y las piezas de nuestra máquina, también nos ofrecerá una base alternativa, la base de aceite. Esta presenta además de un número extra de pociones, mayor dificultad, pues es más resbaladiza y el camino marcado y a seguir se torna difícil de predecir con la exactitud reflejada en la base acuosa. Para aquellos que, de pequeños, nos encantaba hacer toda clase de mezclas extrañas con todo lo que encontrábamos en el campo y jugar a ser hechiceros, magos, médicos de campo o, en cierta medida, alquimistas, la verdad es que para sólo haber tardado una semana en darle carpetazo ha sido un vicio considerable, aún y con lo repetitivo que se torna cuando llevas acumulando clientes y clientes y cuando ya el sistema comercial está más que roto. Fusion Craft promete ser ideal para aquellos que disfruten de lo que un indie pueda aportar y es que, de seguro, en sus siguientes actualizaciones perfilarán esas carencias añadiendo, además de desafíos y jugabilidad extras, nuevos personajes con los que variar un poco más la historia. Si queréis darle una oportunidad, lo tenéis en Steam y Xbox Series por unos 10 eurillos aproximadamente. Por lo pronto, yo lo voy dejando por aquí, recordándoos, como de costumbre, que este contenido no sería posible sin los mecenas que en Patreon mensualmente dejan su granito de arena y que disfrutan, además de este contenido, de uno exclusivo y de otro con acceso anticipado. Y todo para que continúe realizando este tipo de movidas. Si os gusta lo que hago y podéis permitiros apoyarme, os invito a que vichéis en la descripción de los enlaces relativos. De momento, poco más que añadir, salvo daros las gracias por pasaros por este de vicio con Potion Craft Alchemy Simulator, que espero compartáis por redes sociales y le deis like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!